¡Suscríbete! ¿Qué pasó exactamente en casa porque no quiero dar pena a la gente? Y así seguirá siendo porque ya pasé la página. Respondió en una entrevista con la BBC cuando le preguntaron acerca del tema. Su padre, de origen ganés, partió y los abandonó a él y a su madre, Cora. Memphis desde pequeño debió asimilar la ausencia de su padre e incluso olvidó la palabra en sí. Le quiso olvidar cómo se deletreaba la palabra padre y todo. El significado en sí no lo olvidó. El cariño y la figura de autoridad se la transfirió a su abuelo materno. Que a sus 15 años también, pues bueno, tuvo que sufrir un abandono por su parte. Pero bueno, esta vez no por voluntad propia, sino que bueno, murió. Ese hombre me dio mucha fortaleza y cuidó muy bien de mí. A él siempre le guardaré en mi corazón, afirmo. Quizás por eso se lo tatuó en la zona más cercana que pudo, el brazo izquierdo. Podemos ver en su camiseta que bueno, luce el nombre de Memphis y no su apellido de Pai. Odia que le llamen así. Su historia personal nunca la quiso compartir con el mundo. Se la guarda para él, no tiene nada que ver con el fútbol y él así pues lo considera. Su padre muchas veces intentó contactar con él, pero él siempre se ha negado a hablar con él y demás. Desde los 12 años se formaría en el PSV Eindhoven, donde bueno, comenzó su carrera como profesional bajo la influencia del manager Philippe Cocu. Se convirtió en una parte muy importante de este equipo, anotando 50 goles en 124 partidos en todas las competiciones. Durante la temporada 2014-2015 fue el máximo goleador de la Eredivisie con 22 goles en 30 partidos y ayudó al equipo a ganar el título por primera vez desde 2008. Ese año fue galardonado el talento del año, el Johan Kulip Scholl, por sus actuaciones durante la temporada. Aquí comenzó la carrera profesional de Memphis, donde llamó la atención de varios equipos y entre ellos el Manchester United. El 12 de junio de 2015 se anunciaría oficialmente el acuerdo entre el Manchester United y el PSV para el fichaje de Depay por la temporada 2015-2016 por una suma de 35 millones de euros. Memphis tenía varios pretendientes, también un equipo inglés como el Arsenal. El dirigente del United, Luis Van Gaal, dijo que le obligaron a ficharlo temprano debido al interés también de otro equipo como el Paris Saint-Germain o el Liverpool. El director del PSV, Marcel Brands, había declarado que había tenido conversaciones con el Liverpool sobre una posible firma. Pero el United se adelantó y el 12 de junio anunciaron el fichaje y fue presentado como jugador del Manchester United en una conferencia de prensa el 10 de julio del 2015. Esto le convertirán en el cuarto jugador en unirse al United procedente del PSV después de Jamstam, Parjizan y Ruth Van Nistelrooy, uno de sus mayores ídolos. Memphis debutaría en el United en un amistoso de pretemporada contra el Club América. Anotaría su primer gol cuatro días después durante una victoria por 3-1 sobre los San José Herquex. Memphis recibió la icónica camiseta número 7 previamente usada por leyendas como George Best, Eric Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo y bueno, el último que antes de que viniera Depay que era Ángel Di María. Tanto el United como la afición tenían muchas esperanzas en este fichaje en Memphis, ¿vale? Mira al United como una gran promesa y al final pues al United le costó caro. Acabaría su etapa en el United marcando solo dos goles y dando solo una asistencia en 33 partidos. La verdad que fue la peor época de Memphis, sin duda. Incluso un histórico icono como Ruth Gullit recomendaba a Depay que se centrara en el fútbol ya que, bueno, en Manchester, la verdad que Depay, pues bueno, quizás dejó un poco más de lado lo que es el fútbol. Lo pillaron en varias fiestas, bebiendo, fumando. La verdad que la vida de Depay un poco estrafalaria en ese entonces. El futbolista fue denominado el peor fichaje del año en la Premier League. Ha sido criticado por aparecer con un lujoso coche en el campo de entrenamiento del United, algo que la leyenda holandesa pues tampoco pasó por alto. En primer lugar, su vida personal tiene que permanecer bajo llave y no puede aparecer en el entrenamiento con coches de lujo todos los días mientras no mejore su rendimiento. Su bajo rendimiento y su vida privada hicieron que abandonara el Manchester United como uno de los peores fichajes de su historia. El 20 de enero de 2017 fue presentado como nuevo jugador del Olympique de Lyons de la Ligue 1 tras pagar 20 millones de euros al Manchester United. Llegó para redimirse después de su peor temporada sin duda como profesional en el Manchester. Desde que empezó a jugar en el Olympique de Lyons volvió a recuperar su mejor nivel y es una pieza fundamental del club y también de la selección holandesa de fútbol. Actualmente sigue jugando para este equipo el Olympique de Lyons habiendo marcado 37 goles y dando 26 asistencias en 90 partidos. Vuelve un poco pues la mejor versión de Memphis sin duda también con la selección holandesa. Pero el delantero se lesionaría en la derrota contra el Rennes, se rompería el cruzado y diría adiós a la temporada 2019-2020. Y también se podría haber perdido la Eurocopa pero bueno como ya sabemos en la situación en la que estamos la Eurocopa ha sido aplazada hasta el año que viene. Pues veremos seguramente a este Memphis con la elástica naranja de Holanda y veremos a ver si llega a ser pues bueno lo que prometía ser desde un principio. Ya que es un gran jugador, es killer y sinceramente me parece un gran jugador. En su palamares podemos encontrar la Copa Holandesa, la Supercopa, la Eredivisie y la FA Cup con el Manchester United. Los títulos que ha conseguido, los tres primeros con el PSV y el último con el Manchester United que fue en 2016. Entre sus distinciones individuales encontramos máximo goleador de la Eredivisie con 21 goles en 2015, también en 2015 talento neerlandés del año y también en el mismo año mejor jugador joven del mundo según France Football. También quería hablar de bueno de las participaciones con la selección holandesa, consiguió el tercer puesto en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 donde jugó cuatro partidos y marcó dos goles. Consiguió ganar también el europeo sub-17 con Holanda en 2011. Aquí podéis ver sus cartas en FIFA, la verdad que es un skiller que yo he utilizado muchísimo, es un gran jugador también en FIFA con esas cinco de skills, aunque al principio no tenía cinco de skills. Aquí podéis ver todas las cartas de Memphis, de Pai en la historia de FIFA. Entre sus curiosidades más famosas encontramos sus tatuajes, el león que lleva en su espalda que es espectacular. El león en mi espalda me representa, tengo el corazón de un león, lo hice en Manchester, tardó 24 horas en hacerse. Siempre tuve la sensación de haberme criado en la jungla, siempre estaba fuera, había estado en zonas difíciles y había pasado por momentos difíciles. El león es para mí el rey de la jungla y siempre me mantuve de pie, aunque fue duro. Otro tatuaje es el del abuelo que lo tiene en el brazo y luego Jesús de Río que se lo hizo en la Copa del Mundo de 2014 cuando marcó un gol con la selección holandesa. También tiene un pequeño círculo en la muñeca, lo que revela que se debe a su pequeño círculo de amigos. Pero es que de Pai no solo le gustan los tatuajes, el fútbol y la vida un poco loca, también le gusta la música. Es cantante, de hecho ha sacado un disco y todo, os recomiendo que veáis sus canciones porque hay alguna que mola bastante, le gusta mucho el rap. Cuando consiguió los 5 millones de seguidores en Instagram hizo esta publicación que veis hizo un rap agradeciendo esos 5 millones de seguidores en esta plataforma. Era bastante fan de Jefferson Farfán, o sea, le pasaban las pelotas y las botellas de agua a Farfán en una época cuando era muy joven. Y ojo porque en 2018 en su domicilio iba a sufrir un robo. Mientras se disputaba el Lyon-Niza donde jugaba Memphis, le asaltaron en su casa y el robo le hizo perder al jugador un millón y medio de euros en bienes que le robaron. O sea, increíble. Memphis también ha estado envuelto en varias peleas, ¿no? Aquí en la Premier lo podéis ver contra el Tottenham. Incluso también con Samu Castillejo tuvo ahí un encontronazo en plan los jugadores que pensaban que estaba provocando de Pai y demás. Y aquí salió a defender a su compañero Marcelo de esa pancarta un poco racistilla la verdad. Y aquí también, bueno, se le fue un poco la pinza. Y nunca os habéis preguntado a qué viene su celebración. En una de esclaraciones que hizo dijo, es una historia divertida porque la gente cree que soy arrogante solo por lo que dicen los medios o la gente que me critica. Y no es así. A veces cuando me dan mucha información. Tienes que hacer eso, tienes que hacer esto. Me afecta, me bloquea el cuerpo, no es bueno para mí. Necesito estar libre en mi mente, agregó Memphis. Por último, Depay mandó un aviso a sus críticos. Es mi celebración ahora así que acostumbraos o no miréis mientras la hago porque la vais a ver mucho. La vida de Depay llena de lujo. Se la podéis ver en Instagram porque hace varias publicaciones. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho la historia de Memphis. Y ya sabéis, si queréis que suba más vídeos de este tipo, dejaréis un buen like, compartirlo con vuestros amigos. Dejadme un comentario si tenéis alguna sugerencia para continuar también esta serie. De verdad, espero que os haya encantado y la apoyéis. A mí me encanta hacer este tipo de vídeos. Hacía mucho tiempo que no los hacía. Y si a vosotros os gusta, pues mira, mejor que mejor. Es genial. Y nada chicos, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea la próxima historia de un jugador. Decidme en los comentarios qué jugador queréis ver en los próximos vídeos. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!